hola aquí en viajando y chismeando ya sabéis desde viajando y chismeando vamos saludando cotillando curioseando e indagando en la información pero sobre todo siempre a eso le vamos dando pues reflexión como todos sabéis este es un canal pequeño que poco a poco se está formando donde tratamos pues chismes curiosidades de famosos personajes conocidos de la televisión pues incluso de programas aquí vamos reaccionando a los chismes hechos ya ocurrido por supuestísimo muy poco detallamos desde nuestra parte siempre nos basamos en pequeños casos o grandes casos los que se pueden ir pues construyendo o debatiendo o simplemente deshaciendo no dependiendo del punto de la noticia bueno creo que está de más que os diga cómo youtube funciona si pasas por aquí si te gusta el contenido si te sientes que es entretenido pues te quedas en el canal si no estás suscrita le das a suscribirme y automáticamente pues estás dentro gratuitamente si quieres no perderte ningún vídeo sobre todo esto que te he comentado chismes y demás cosas pues le das a la campanita que tienes al lado y automáticamente youtube te notificará desde la misma plataforma cuando yo ponga un nuevo vídeo esto funciona así si quieres comentar evidentemente ahí tienes donde expresarte reflexionando opinando o simplemente corrigiéndome sin algo sientes o piensas que no estás de acuerdo por supuestísimo aquí estamos para recibir todo tipo de cuestión no por supuesto desde la educación y el respeto asimismo si te gusta compartir lo sabes hacer no tengo problemas y no te olvides darle al aire bueno yo hace unos dos días me parece que fue hace un par de días máximo tres os deje aquí un contenido sobre las como podemos decir no las suciedades las cochinadas todas traducidas en un solo nombre estafa a la audiencia o sea que atentos cibernáuticos y atentos aquellos que os gusta ver supervivientes porque aparentemente vosotros lo que colaboráis o participan en el concurso sólo están siendo explotados así lo hace saber yo en el vídeo os expliqué que kiko matamoro estaba muy enfadado y estaba echándole bastante pulsito a la organización de superviviente porque básicamente ambapuleado a su hija pero sabemos para todas las personas que ven superviviente y para los que no ven voy un poquito a encaminar el tema pero yo te dejaré el link aquí en este vídeo para que puedas profundizar un poco más de qué va todo supervivientes o la isla de los famosos entiende de personas que han estado en la televisión por cualquier situación en cualquier concurso o en cualquier entrevista o que esté simplemente al aire por cualquier controversia o cualquier exclusiva que esté dando noticia pues esas personas automáticamente van a una isla donde se reúnen todos los famosos y aparentemente van siendo expulsados por una audiencia pues aparentemente a una persona se la expulsó esta persona automáticamente llamó a un familiar suyo cuando una persona es expulsada no puede estar en contacto ya para empezar con nadie hasta que no llegue al plató de televisión e incluso cuando esa persona es trasladada en el vuelo desde honduras que es la isla donde se celebra esta situación unos tres meses más o menos tienen que estar aislado de todo sobrevivir con comida que ellos pesquen o que ellos se la busquen es como las condiciones no pues razón en este programa muchas personas que no son bien queridos de la audiencia gentusa básicamente incluso en meses no pierden un gramo al contrario cada vez tiene un mejor cuerpo y mejor físico razón que muchas personas muy como se dice mediáticas siempre se las ha visto como que muy bien parados no y es que se está descubriendo toda la historia que hay detrás de este concurso el que al parecer supuestamente está resultando ser una estafa porque representa una estafa porque se supone que todos los que votan para que un concursante salga simplemente están votando como dice la palabra pero el dinero no hacia la persona o hacia su concursante favorito porque porque ellos eligen os sigo comentando para el que vea este concurso o para el que no lo vea cuando estas personas son expulsadas automáticamente son pasadas hacia un lugar donde no les permiten ni tan siquiera que se vean el físico perdón el físico donde han quedado de todo el tiempo que supuestamente han estado sin comer e incluso les evitan que se vean con cualquier cosa que pueda reflejar su perfil para que no lo vean hasta que lo llevan porque todo lo venden todo lo ponen en el programa de cinco horas que son me parece entonces luego ya ponen la típico espejo y que la persona se vea hay que le ver la cara de impresión y todo eso es dinero para el concurso pues bueno y esa persona una vez que ya vuela cuando llega a madrid llega con unos cascos porque siempre hay periodista que le están haciendo preguntas de acuerdo toda la en lo mediático que haya sido su concurso pero ellos no pueden escuchar nada llegan con una música al parecer muy alta no se entera de lo que le dicen todo empieza a ser enterado en teoría cuando entran al plató de televisión en las galas donde empiezan a relatar su concurso le ponen las pantallas todo lo que los shows que montó los dramas y todas sus historias es así la política del concurso pues según parece nada de eso se ha estado llevando la hija de un señor fue expulsada automáticamente como el señor tiene mano para hacer que la vuelvan a reintegrar cuando el señor llamó cuando se enteró que su hija se había ido del concurso automáticamente para planificar cuando la recibía y todo pues él llamó y le dijeron que no no se preocupase porque iban a ver que se inventaban para volver a meter al concurso estamos hablando de laura matamoro pero es que a esto tenemos que añadir que en esta edición no solamente se ha quejado un concursante del gran tongo que hay hay se han quejado cuatro todo correctamente mediante escritos cuatro personas han habido incluso dicen agresiones tras las cámaras que no le están haciendo saber a su audiencia 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 que es la que hace que un concurso de esa magnitud tire hacia adelante porque vamos a recordar que es un concurso muy caro solamente para que se hagan una idea son 16 concursante y en este año la que mejor caché tuvo cobraba alrededor de 20 mil euros por semana y estuvo unas seis semanas ya pactado dicen también pero como lo pactaron porque si tú te vas porque no quieres seguir en teoría tienes que pagar una multa de 60 mil euros pues acá para que los la audiencia los televidentes no lo echen en falta hicieron ver como que estaba de una manera muy mal médicamente que los médicos era que afirmaba que no podía continuar en el concurso entonces así se salvan de la multa pues este modus operandi lo han hecho con muchos que a ellos les interesa ellos llevaron a personas con un punto o con un nivel mediático como se puede decir que que bata que muevan el cotarro y se encargaron de hacerlo pues con laura matamoros y con kiko jiménez o sea kiko jiménez estamos hablando de un señor para el que no sabe que estuvo con la hija de un torero y que al cabo de haberla dejado se puso a despotricar de una mujer se puso a decir incluso detalles íntimos de una mujer y de su relación sin tomar en cuenta que entre sus detalles íntimos estaba llevándose la intimidad de una chica esto es este señor pues este señor que ya tenía mucho tiempo desaparecido nadie entiende cómo lo meten en este concurso pero ojo no solamente él también llevaron porque siempre les da audiencia les ríe la gracia a la madre de sofía su esco sofía su esco es una mujer que la misma cadena tele 5 la ha tenido vetada como más de dos años por no ser sumisa y ceder a todas las peticiones que la cadena decía sofía su esco quería ser una mujer libre para llevar su carrera por las redes sociales sin que tenga que la cadena televisiva intervenir como no hubo un acuerdo porque ellos querían llevarle todo por supuesto para forrarse pues la vetaron pues qué casualidad que poco a poco muchos vetados están volviendo a la cadena pues en este caso pues la madre de esta chica no se saben ni por qué razón la enviaron al pro al concurso claro tenéis que tomar en cuenta que ellos se pueden permitir todo este lujo porque esas personas que vosotros pagáis para que las echen la vuelven a coger con cualquier otro pretexto sin vuestro consentimiento entonces ese dinero que vosotros habéis pagado y que no lo han utilizado pues lo pagan o lo utilizan a personas de esta índole gente sin ningún fu ni fa gente que es como quien dice de la calle y que siempre constantemente por payasos o por ridículos o por ponerle gracia al programa las están contratando cuando hay muchísima gente no solamente esas que ni las llaman por ya sea por rencor ya sean por venganza o ya sean simplemente porque ellos en ocasiones piensan que la cadena es sólo de ellos entonces pues con todas estas situaciones al final Kiko mata moros una vez más ya no ha llegado sólo a insinuar que ahí se ve se veían como situaciones de favoritismo e incluso que varios de los concursantes que ellos ponen para que les muevan el cotarro y van ya totalmente equipados con pinganillos para hacer exactamente el meneo en la isla mediante órdenes desde una central o una organización allí en honduras en la isla entonces eso no es honestidad y eso no es jugar limpio con una audiencia vuelvo a repetir es un concurso muy caro donde cada concursante gana mínimo hasta 20 mil euros semanales son 16 y los cachés iban bajando pero las personas tienen que volar hasta allí tienen que regresar tienen que pagar toda la gente que está atrás de cámara aunque ya se ha sabido también que es una cadena que aparentemente supuestamente no le gusta ser muy responsable ni muy honesta en los pagos sus trabajadores esto lo digo porque han salido personas de trabajar de ahí no sé ahora si el tema de de la fábrica de la tele o ok como es o mi tele pero al final son ellos los que dejaron a muchas personas incluso sin su salario cuando ciertos programas fueron cerrados en esta cadena entonces aparentemente están haciendo un dinero que no lo están utilizando porque usted está llamando para pedir o salvar a una persona y yo simplemente están salvando a quien ellos quieren esto es lo que kiko matamoro ha confirmado ayer viernes yo me echo eco hoy y os lo voy a enseñar en este mismo momento para que quede prueba de lo que estoy diciendo que no me lo estoy inventando pero es simplemente una continuación de el vídeo que hace dos días os puse conforme kiko matamoro está poco a poco dejándole con el culo al aire a superviviente y todos sus supuestos fraudes cometido con la audiencia como quien dice sin hacer lo que la audiencia precisamente requiere que es por eso que paga aquí os enseño bueno sabéis que presentó la gala de supervivientes y otros momentos que hemos uno de ellos ya hemos hablado bueno sabéis que no tenemos que chupar a esta señora porque siempre está allí pero evidentemente a mí me han enviado este clic y yo pues tengo que reaccionarlo pero esta señora como todo ya sabéis credibilidad cero para mí y con matamoros si tiene credibilidad básicamente porque este señor si sea como se puede decir preocupado de tener informaciones verificadas y además la demuestra seguimos le pide que de cara al programa que va a presentar hay una cosa que te quiero decir que porque no hace un llamamiento a paola para que coincidan las dos pero por otro lado lanza un zasca que todo el mundo interpreta que va dirigido hacia este programa más concretamente hacia aquí como matamoros mira quiero que lo veas a ver vengan mirando porque javier vázquez lanza un dardo a sus ex compañeros de sálvame por las acusaciones de manipulación en supervivientes nada más comenzar la entrega de este jueves jorge javier bromea ojo es que jorge javier está echándole mierda a sus ex compañeros porque él sigue porque por fuerza se lo tiene que tragar la cadena porque tiene contrato pienso que hasta el junio del año que viene y los otros están fuera y está en directa corresponde desde jorge javier en el programa jueves en la gala hacia aquí como matamoros precisamente porque hizo referencia a lo que yo os puse en este vídeo anterior que os digo que está de hace dos días es por esa razón que javier responde y que con matamoros no se ha quedado callado y también a contraatacado y con pruebas seguimos con kiko jiménez eliminado en la gala 13 el pasado 30 de mayo tú estás bien por eso saliste antes no como lo teníamos todo pactado la broma sobre el supuesto amaño continuó con carmen borrego aquí en el presentador preguntó con sorna si ella también tenía pactado su abandono en el reality todo todo respondí a la hermana de terelu campos que tuvo que poner fin a su aventura en hondú la hermana de terelu campos campos perdón es aquella señora que os comento que es la que solamente pasaba acostada y es aquella señora que estuvo dos meses pactada cobrando 20 mil euros mensuales y luego se hizo la enferma pasaba echada como un como un puerco pin de marino de esos pasaba echada a la señora y después los médicos casualmente certificaron que no podía continuar el programa después de dos meses casualidad no pues esta señora según dicen también salió pactada sin pagar ninguna multa ni nada es a la motivos médicos después de tres semanas en la isla motivos médicos dicen ningún motivo médico sencillamente ellos son así bueno a mí me hace relativa gracia esto me hace relativa gracia porque me obliga a demostrar que yo no miento y cuando yo hablo de que se ha manipulado del programa de que al espectador se le sirve una cosa y por dentro pasa otra como se interactúa o se ha interactuado por lo menos conmigo también me he mandado un mensaje de alguien que está bastante vinculado a ángel cristo diciendo que también pudieron hablar con él allí en honduras etcétera no miento y no miento porque no tengo ninguna necesidad tampoco tengo necesidad de descarar a la gente que en un momento dado fue cómplice conmigo y aunque sé que jugaban un doble juego bueno también sé que algo positivo hicieron por mí o por mi tranquilidad pero sin embargo los va a dejar con el culo al aire porque incluso hasta un nombre va a salir por aquí ya lo vas a ver un momento dado yo puedo demostrar que es verdad todo lo que he dicho y si me dan los nombres porque han sido dos personas con las que yo he estado en contacto dos personas que estaban en honduras repito o sea está hablando de un directivo o sea como quien dice de un peso pesado vamos que quiere decir que la manipulación del programa pasando de lo que la audiencia opina pagando no les importa y viene la decisión desde un peso pesado básicamente está hablando de un directivo de el concurso seguimos en el concurso y es decir la cúpula de él pero tú crees que jorge realmente no te cree o no sé si con jorge me cree pero le voy a demostrar que no miento se lo voy a demostrar a jorge y se lo voy a demostrar a todo el mundo hoy voy a dar una pinceladita tengo cierto el otro día me fui mal a casa porque tengo cierto complejo de culpabilidad es decir yo vais a ver que él dice que tiene cierto complejo de culpabilidad pero sin embargo no es como se dice escatima hasta en dar un nombre públicamente pero vuelvo a repetir yo a este señor le creo le creo porque si los está poniendo así de verde y además escuchar a escuchar se me pidió por favor que busca desvelar a estos contenidos pero al final soy vosotros los que me estáis empujando a hacerlo es decir si hubierais tenido nos está retando poquita cerrada y hubiáis sido un poquito más prudente pues a lo mejor no tenía necesidad ni de haber dicho lo que dije el otro día y de decir lo que voy a decir hoy bien yo tengo capturas que puedo demostrar y puedo enseñar a mis compañeros donde se ve las personas con las que yo he estado en contacto y las conversaciones y las si tú eres audiencia de superviviente házmelo saber y déjame en el comentario cómo te sientes porque realmente pienso que esto sólo es la punta del iceberg aquí tiene que haber mucho más porque aunque las publicidades paguen mucho yo siento que lo que vosotros dais también muchísimo y siempre ellos están diciendo haciéndote creer que están con tanta tanta audiencia vamos que su contenido es tan tan grande que están arrasando y es mentira es mentira de ahí que quieran seguir teniendo a las personas aunque la decisión de la audiencia sea otra en contra de una audiencia a las personas que ellos consideren que les dan movimiento o le dan cotarro al concurso como muchos dicen que lo que quieren es que la isla se mueva y lo que necesitan gente guerrera gente que meta caña vamos gente que ya está lista y dictada lo que tiene que ir a hacer para que la isla se mueva eso es lo que se está viendo déjame tu opinión te lo agradecería porque sinceramente yo también fui audiencia yo también he sido de las personas que he corrido cuando he tenido que trabajar hasta las tantas para llegar a ciertas galas martes jueves domingo porque además el concurso a esta cadena le deja millones y este era el concurso que en teoría le tenía que dejar a la cadena muchísimo para medio salvarla porque la cadena está en grandes crisis económicas no lo sé pero de audiencia bastante y de organización de programas más porque no saben qué más inventar para volver a recuperar toda esa audiencia que por estar haciendo programas falsos estar destruyendo familia insultando a otros tanto inventándose maltratos con el punto feminista con el punto político hicieron que la gente se largue y encima si no estás de acuerdo con ellos te mandaban casi a morirte jorge javier vasque recuerdo que en una temporada en su programa cuando existía sálvame alguien comentó que en el horario que habían era de personas mayores y él hizo un comentario tan desagradable diciendo que ya los que estaban mayores casi no se contaban porque ya estaban casi muertos así este señor se refirió a las personas mayores sin tomar en cuenta que su madre va por el camino pero así es la vida así desgraciadamente es la vida personas sin ningún sentido de ahí están presentando un programa por este señor pues por más que la cadena lo haya querido poner para que jale y lleve bien el programa porque dicen que por eso que lo han puesto porque lo sabe dominar bien ahora ya no se trata de cómo presenten ahora ya no se trata de que pongan a jorge javier o que pongan a una jennifer lópez a que se lo presente en el programa ahora se trata es de que supuestamente según ex supervivientes o ex concursantes del concurso de este año cuatro están diciendo que no deja ver todo lo que en este concurso sucede el programa que se quedan guardado atrás de cámara muchas cosas e incluso hasta peleas a mano supuestamente dice la gente pues vamos a ver un poquito más vamos a escuchar un poquito más de esto porque la verdad es que tiene chicha la cosa escuchar y voy a enseñar en pantalla de estas personas porque esto es la cosa le pidieron lo da cuando se produce la primera conversación no hagas esto porque me va te juegas mi carrera y ha llegado muy arriba no voy a ser tan hijo de tal que es lo que les dije digo no te preocupes que yo no soy ese tipo de hijos de pero si pero si persistís de verdad nos vamos a ver en un juzgado y lo va a ver todo el mundo y va voy a demostrar dice no te preocupes que yo no soy hijo de pero podemos llegar hasta el juzgado hoy voy a poner un extracto voy a leer un extracto de una conversación verdad que puede dar lugar a muchos entendimientos publicidad bien esta persona atentos que están en Honduras esta conversación se produce cuando cuando Laura está fuera del concurso cuando ya no está en el concurso porque la acaban de echar la acaban de expulsar la primera vez la primera vez y ha llegado el plató yo le llamo que es la primera vez y ya puede coger el teléfono para preguntar cuando regresa por sus hijos por tener información para para que los pueda ver al día siguiente de regresar a España y tal y entonces en términos gruesos lo que me vienen a decir no espérate porque se va a quedar en el concurso antes de que se propusiera absolutamente nada si atento decisiones de que se va a quedar un ex concursante porque ya recién en ese momento lo han echado la concursante se comunica con su padre que es este señor Kiko Matamoro por teléfono cuando no puede usar el teléfono hasta que no llegue a España y no esté en la entrevista principal la primera después de su concurso ella ya puede coger el teléfono y cuando él se pone en contacto le dicen automáticamente que se espere que ya van a ver dónde la colocan escuchen cuando la apoyamos para la repesca era la repesca antes de que se produzca la repesca ya lo tenían decidido ya lo tenían decidido se va o sea que aunque hayan puesto muchísimo dinero bajo votación en la audiencia para que repesquen al otro ellos ya habían decidido que no iban a repescar no me acuerdo con quién compitió pero que iba a ser respescada Laura Matamoro o sea daba igual lo que la audiencia decidiera y cuánto dinero les dejara por supuesto lo iban a hacer siempre por medio de vota que son los últimos minutos y todo lo demás pero ya lo tenían decidido eso es lo que quieren decir atentos que sigue dices a esta es muy pronto para que se vaya para que veas cómo manejáis los tiempos y las impulsiones y entonces me dicen estamos viendo qué hacer para dejarla aquí estamos viendo la forma de articular que se quede yo le digo hombre pues proponer una repesca quiero decir antes ha habido conversaciones donde yo me quejo del trato que se le da aquí en España y como se le utiliza en el caso de Macoque se me jura que eso se va a parar es mentira no se para se sigue con reyón y tal ya ves no o sea un concurso enlatadito organizadito antes bien habladito conversadito bien negociadito da igual si tú eres audiencia y más aún si te gastaste con una emoción de jugar y de que se quede el que tú pretendes por el que ha apostado perdón aquí no importa eso se juega con tus emociones y se aprovechan de tu dinero simple y sencillamente esto es así porque así está quedando seguimos o sea déjame saber te lo repito una vez más si tú eres audiencia de superviviente porque ya sabes lo que está sucediendo no me lo invento yo aquí te estoy chismeando esto que es una realidad porque hay audios escucha pero bueno yo en ese momento me quedo tranquilo porque confío mucho en esta gente con la que he trabajado muchísimos años y en muchísimos programas ya quiero decir que no y tenía cierto nivel de confianza y sobre todo de respeto profesional y de cariño personal mucho y me duele mucho lo que ha pasado porque creo que he dejado en el camino a dos personajes que yo consideraba amigos de verdad o amigas amigos bien hablas de la cúpula ¿no? sí lo que está contando Kiko yo por él no voy a añadir nada que él no quiera añadir pero yo doy fe de lo que está diciendo porque he podido ver vosotros creo que entendéis que tenemos que taparnos los oídos ante lo que esta señora acaba de decir ¿no? como comprenderán como yo comprendo básicamente lo digo desde mí no sé respeto la decisión y el pensamiento de cada persona pero es que para mí esta señora credibilidad menos 30 menos 50 pero no llega ni al positivo de credibilidad como comprenderán con todo lo que tiene encima esta señora ¿cómo puede decir que ella ella firma y confirma que dice la verdad con todo lo respeto para las personas que sean fan de esta señora pero disculparme disculparme desde el respeto esta señora hace reír sabemos perfectamente que es una gran mentirosa una vendida una rastrera o sea no tiene dignidad ni como persona como para que le llegue la poca dignidad que pudo haber tenido de persona al periodismo en fin María Patiño seguimos en algunas cosas hablo con esta señora o señor y y me dice que está negociando con con Laura a la 17.34 a la 17.34 me hace una llamada perdida publicidad señores perdón pero esto siempre sucede no es mi culpa a la 17.35 le contesto yo que es de mala patiño de México en el avión porque tengo whatsapp pero no recibo la llamada en el avión y y me pone cógeme porfa digo no creo que pueda conectar llamada y se vale es que Laura quería hablar contigo para se ha decidido que se va a cambiar de defensor en plató y me pregunta ella ¿te parece bien Diego viejo? ajá bien ¿estáis viendo? o sea ellos detrás y sin consentimiento de quienes ordenan en un concurso como siempre sabéis es la audiencia porque si la audiencia no está ahí chupándose los anuncios los que están llamando y toda la historia estas personas no trincan pero ellos están haciendo y armando y negociando hasta con el defensor porque necesitaban guerra que ella la haga ahí dentro y que el defensor la haga aquí fuera porque ellos están sabiendo que lo que están diciendo realmente es mentira es una completa mentira ellos no están viendo audiencia porque cuando un concurso tiene mucha audiencia no tiene necesidad de llegar a estar enlatando organizando a espaldas de la audiencia a los concursantes esto es con todos los respetos un supuesto fraude del que estamos hablando seguimos si le convencemos si le damos alguna compensación por la colaboración le digo sí creo que estaría mucho mejor que este a diego matamoro su hijo y su hermano no me parece mal chico pero su hijo y su hermano conforme a lo que yo hubiera hecho lo que yo entiendo que hay que hacer que tampoco lo hizo mi hijo como yo quería pero bueno me pide que escriba a diego que por favor intermedie una pregunta en mitad de todo este relato la hora de momento está o sea no está bien está tranquila la hora está que se ha ido del programa y lo que quiere saber si se queda o no si si tiene que seguir o no pero mi pregunta perdóname que te interrumpa mi pregunta es me parece asombroso perdón que te diga cuando ella no se sabía se le va a hacer ha salido la mentirosilla que supuestamente la casa real la ha mandado a que se ubique y que se calle porque se le va mucho la lengua a esta señora perdón pero es que no la puedo quitar seguimos que cuando un concursante está ahí y habéis estado vosotros tú no hablas con ningún familiar con ningún familiar ni con nadie por eso te digo que me estás haciendo y viendo pues ha dicho algo coherente la Esteban que claro lo que ya he dicho yo antes es que cuando tú eres recién expulsado no te dejan verte en ningún sitio que refleje tu figura porque no quieren esa parte también la venden la explotan la graban ¿sabes? o sea la ponen vamos a ver cómo reacciona Julanita de tal al verse los kilos que has perdido mírate la ponen vendada le sacan la venda le dicen cuántos kilos ha perdido que cómo se ve cómo se siente y que luego su ropa bueno ellos los show con tal de hacer más largo el programa y trincar más engañando a la audiencia sigamos porque hay un audio ya viene entonces bueno entonces es verdad que la Esteban aquí ha dicho algo prudente esta señora ha tenido acceso a su teléfono como quizás de que nomás habrá tenido acceso quizás a comida y a muchas cosas más mucho antes porque unas personas que ya están dictaminadas cómo manejar un concurso evidentemente tienen ciertos privilegios porque no se les puede ir de la boca y y económicamente allí ojo ganando un dineral puestos por la organización no por la audiencia ojo la audiencia la organización los pone a todo pero la audiencia los echa y esta señora ya fue echada pero ellos inventan una repesca para volverla a meter porque necesitan alguien que tenga cierta visibilidad y esta chica pues colabora en un programa de televisión en la misma cadena tiene más de un millón de seguidores en su instagram ha estado recientemente haciendo viajes en estados unidos en algunas cosas de estas bueno el caso es que lo que ellos necesitan es persona que tenga ella influencer y necesitan ese tipo de persona para tener más salida y más visualizaciones pero si tú eres uno que conforme parte de esa audiencia tienes que saber que no es que te diga que lo dejes de mirar pero por lo menos deja de cotizarles ¿por qué? porque ellos son pura lengua te están engañando y mientras eso te están explotando por gusto sigamos pero bueno que yo haya hablado con Laura es de todo modo y me falta el siguiente audio ¿dónde está el micro? ay el micro por favor el micro cuiki funciona bien porque esto es el audio que no me puedo tocar esto bueno una pregunta bueno no hay ninguna pregunta yo sé quién es perfectamente quién está hablando bueno pero si él no lo cuenta se le sale el nombre se le sale el nombre dice que es un audio sí 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 dice el director dice que no ¿cómo que no? es un audio de mi hija es un audio de su hija de su hija déjale sí claro pero ahí se le sale el nombre de un director pensaba que era un audio de un trabajador no es un audio desde el teléfono de un directivo vale pero es un audio de mi hija vale ahí va hola a tu volumen sí lo que pasa es que no sé si no me va a ver atentos al audio no lo voy a sacar y lo voy a volver a meter lo va a sacar y lo va a volver a meter y ahora vamos a escuchar a Laura en ese proceso salud de repesca y dice que a lo mejor en el micro de corbata lo escucha mejor lo se oye mejor yo creo que se escucha mejor aquí es que no sé por qué se escucha muy bajo no, de momento no lo he portado para salvarlo ¿verdad? por si tenía alguien alguna intención de borrarlo ¿y así fue anoche? ¿el que ha pasado? no, que estoy viendo Carmen Borrego como fue anoche vestida ¿qué noche es esta tarde? ¿ayer esta tarde? gracias va por la tarde si pasa una camarera de... de estos de América de los hamburgueserías ojalá que cada uno viste como quiere oye que tampoco mirar quién está criticando a quién estáis viendo ¿no? el chico este Víctor Sandoval que es un facha para vestir porque además en los últimos periodos pues se ha descuidado y pues más facha se veía porque aparentemente el señor no tenía los cuartos para vestirse un poquito más a los kilos que había cogido y siempre iba pues asardinado y él critica a la otra que también es un poco facha para vestir las cosas como son pero o sea de ladrón a ladrón ¿no? que 100 años tiene perdón dice el dicho en fin sigamos que ya sale el audio y así vamos a dejar el vídeo cuando ya escuchéis el audio atentos perdón señores perdón publicidad sabía que antes de ofrecerles el contenido iba a salir la publicidad ahora venga audio 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 pico matamoros señores por favor prefiero hablar yo escuchar prefiero hablar yo que esta señora la que habla de traición ahora audio aquí se sorprende un poco Kiko Matamoros porque creo que no se acordaba de que en el audio salía el nombre de este señor Jaime Guerra creo que es el que se está encargando de ensardinar o enlatar ciertos concursantes para hacer que tenga salsa el concurso porque no los ve ni el tato este es el señor Jaime Guerra que entiendo que tiene que ser alguien alto en la cúpula porque dice aparentemente que ha tenido una que otra indiferencia con Kiko Matamoros y la hija le dice que se reconcilie para que lo puedan desbloquear porque este señor está bloqueado en Telecinco no lo aceptan no se sabe por qué y pues ella le dice para que lo perdone lo puedan admitir y así poder viajar a que la vaya a visitar seguimos con los brazos abiertos a ver escúchame dile a Diego que necesitamos hablar con él vale y y a ver si puede venir a defenderme ya sé como está un poco todo pero hay que mover hay que movilizar antes de que entre así que esto tiene que ser rápido vale te quiero venga sigue defendiéndome también como lo estás haciendo te espere en el callo vuelve a Honduras te ponemos peluca adiós te ponemos peluca te ponemos peluca reconcíliate con un directivo que la gente no sabe quién es que ahora ha sido una pelea con él no Luis Guerra era Luis Guerra no no recuerdo ya la propuesta es que vayas a Honduras a encontrarte con ella sí bueno eso es lo que ella me dice no es que ella dio pero está vetado aquí le está lanzando el pulsito porque venimos aquí todos los días y vamos dando un poquito de cuatro menos cuarto un poquito de alpiste a diario o sea señores ya lo está diciendo Kiko Matamoro cada día va a ir soltando una pildorita o como él lo dice un poquito de alpiste le va a ir dando a los loritos estos de superviviente por tanto pues pues déjame saber qué es lo que piensa de todo este tongo de todo este lío de todo este soborno no pero esta extorsión a la audiencia este engaño este fraude porque realmente este señor lo está diciendo porque en algo le habrán tocado los porque si no le han tocado nada aquí todo el mundo sigue sin saber absolutamente nada ahora a partir de que veas este vídeo te estás haciendo eco de cómo funciona esta organización este concurso simplemente quería solidarizarme poniéndoles esta realidad para que veáis realmente cómo se dedica este tipo de cadena a engañar y es que así lo hacen sus programas también en algún que otro vídeo les he dejado demostrando cómo para rellenar sus horas se dedican a utilizar información con años de antigüedad haciéndola pasar como fresca donde incluso hay o ha habido en la información desaparecidos y muertos fallecidos pero no tienen ninguna consideración lo único que ellos consideran es el dinero y el dinero llega así engañando a una audiencia vamos a dar una pinceladita más de lo que Guido Batamoro expone y vamos dejando el vídeo así donde queráis y si no no juzgáis ya acabamos las pruebas para que veáis que yo no miento en absoluto bien mi hija sabe esto es al día siguiente de salir expulsada que va a ser repescada y es cuando me entero yo no saben todavía cómo lo van a hacer pero saben que van a hacer algo para dejarla allí bien dos sabe perfectamente cómo la estoy defendiendo yo y las cosas que vuelvo en Instagram etcétera etcétera o sea la hija sabe cómo la defienden o sea tiene información cuando en un programa tienen que estar totalmente ignorados de todo lo que pasa en el exterior la hija sabe cómo la está defendiendo están escuchando ¿no? las demás se asombran ¿cómo? a ver lo hacen para darle chicha también al programa pero ya estas lo han sabido porque ya han hablado antes pero aquí también es programa actuación drama así van ellas sigamos y ya cerramos última bueno te quiero sigue defendiéndome también como lo dice así lo dijo en el audio tres me pide que vaya allí porque ella es el único que quiere tú la defendes en las redes porque exacto ella es el único que quiere ver allí de visita o al primero que quiere ver es a su padre la pobre y bueno creo que sabemos perfectamente un poco más de lo que muchos televidentes que hemos sido ¿no? audiencia que nos ha gustado que hemos confiado que hemos creído y muchos colaborado incluso en ciertos concursos pues bueno esto es lo que se nos ofrece de esta manera es como se nos engaña y de esta forma es como con ese engaño que tú en ocasiones o todos estos tiempos has ignorado muchos se han nutrido y se han aprovechado como en este caso este señor los está denunciando pero de una u otra manera son ellos mismos los que se están beneficiando porque su hija sigue ahí me parece ¿no? o ya no me parece que está todavía ahí bueno el caso es que estuvo ahí me parece repescada pero la volvieron a echar así creo que es porque ahora ya quedan casi para la final pero bueno déjame saber qué opinas qué piensas y te dejaré aquí en un espacio busca el link donde puedes encontrar la primera parte de este vídeo donde apenas estaban los anuncios sin ninguna prueba aquí hay muchos indicios y muchas informaciones que prueban automáticamente que las políticas de concurso no se han llevado al rajatabla como la audiencia pensó como la audiencia siempre creyó y como la audiencia creyó así y pensó así siempre colaboró aportó y participó y ahí es donde está el supuesto fraude que te quiero decir con esto que si quieres saber más no te olvides que te dejaré el link gracias por estar ahí y si eres nuevo en el canal has llegado en estas últimas 24 horas quiero decirte que bienvenido bienvenida gracias por formar parte de este pequeño canal somos poco pero entendemos que somos calidad que es lo que me importa más que cantidad realmente siempre nos hemos encontrado en comentarios donde digo que somos calidad porque sí que debatimos situaciones sí que no compartimos los mismos pensamientos en ocasiones pero cada vez que estos comentarios los damos los damos con educación y con respeto si entras directamente a comentarme o directamente a acribillarme quizás sin haberte visto todo el vídeo pues quizás ahí no nos vamos a entender pero puedo asegurar que aunque no estés de acuerdo con el contenido si me envías tu forma de explicarte el por qué yo te responderé con la misma forma que tú me respondas o me envíes el mensaje con la misma educación la misma solidaridad la misma humanidad y por supuesto reflexión así que bueno muchísimas gracias por estar ahí espero te guste el contenido y no te olvides opinar nos vemos en un próximo vídeo hasta luego que sigas disfrutando de tu sábado y vamos a perdón probar mi mando que nunca funciona hasta luego chiquito no no va ahora ahora no